Hola mi gente, un saludito para cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien. El caso que ustedes van a ver a continuación es un caso que verdaderamente parte el corazón. Ver a estos dos abuelitos, verdad, con una gran necesidad. Y pues esta vez que venimos a verlos, los encontramos solos, los encontramos solitos. La verdad es muy triste y muy difícil la situación en la cual ellos están. Este es el segundo video que subimos acerca de ellos, verdad. Y la verdad es de que parte el corazón, como les digo, y son casos que verdaderamente estremecen, lo estremecen a uno y que lo hacen cambiar a uno, verdad, lo hacen reflexionar a uno. Porque muchas veces creemos que no vamos a llegar a esta edad, o llegar a esta condición en la cual ellos están, donde nadie es por ellos, nadie. Así que el video, aunque nosotros nos reímos, verdad, por las ocurrencias de ellos, nos reímos, nos da risa, verdad, cosas que ellos dicen a veces. Pero verdaderamente que es un caso de que, aunque está lejos de Hualán y está difícil para llegar donde ellos, queremos seguirles ayudando porque son dos abuelitos que verdaderamente están muy necesitados, muy necesitados. Y estos son los casos que deben hacernos reflexionar y valorar más la vida, ya que muchas veces no valoramos y no apreciamos a los abuelitos, a los ancianos. Y creemos que porque tal vez estamos un poco jóvenes, pues no vamos a llegar, verdad, a estar como ellos. Y verdaderamente que sí es difícil ver, verdad, como ellos no tienen nadie que sea por ellos. La única persona, verdad, que puede ayudarlos a ellos, que es el que les cocina, supuestamente les cocina y está ahí ayudándoles, se encuentra trabajando, tiene que salir a trabajar para poder conseguir comida, para llevarles. Pero la verdad de que sí, sí es un caso muy conmovedor. Así que sin más que decir, pasemos al video para que ustedes vean en la condición que ellos están. Bueno, mi gente linda, aquí estamos, que venimos a visitar a los abuelitos. Hoy no me esperaron para ayudarles, ¿hay más cosas aquí? No, hombre, dámelo. Bueno, pues, ¿tante de poder? Sí. Venimos a visitar al abuelito, ¿se acuerdan? Cuando yo vine una vez y estaba él acostado en el piso. Entonces, volvimos, verdad, porque hay personas que mandaron una ayuda para ellos y, pues, venimos a verlos. Y aquí vamos con Marisely, miren. Aquí te voy a dar. Hola, buenas. Pues, ya te salvo. Aquí está, abuelito. Señor. ¿Cómo estás? Hola, señor. El reino. ¿Así? Vamos a ver todos. Ah. Bueno. Bien. ¿Qué tal? Hijo. ¿Cómo estás? Bien, señor, señor. Ajá. Sí. ¿Y su hermano? ¿Su hermano? No ha venido. Ah, no ha venido. ¿No ha venido? No ha venido. Vamos a ver si está acá la otra vez. Estaba acá el otro abuelito. ¿Ahí está? Ah, bueno. Pero no está. Ajá. Ahí está. No, no está. Ahí está. No está el otro abuelito. Vamos a ver si está acá. Sí. ¿Ahí está? ¿Tienes un abuelito? No, no está. ¿No está el otro abuelito? ¿Atrás? ¿Atrás? Porque él se mantiene acostado. El otro abuelito estaba acostado. Venga, va. Ahí está. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Aquí descansando. ¿Descansando? Uy, chica. ¿Y por qué está descansando? ¿Por qué no se va a trabajar? Está malo la rodilla. Para que no me dé vida. Ay, hombre, mire pues. Ahora está brillando. Todavía camina, ¿verdad? Sí. Ay, hombre. Qué bueno. Ahora cuesta llegar. Sí. Le cuesta. Le cuesta. Cuéntame. 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 Él siempre se mantiene así. Miren, ahí se cuesta también. Ay, hombre. ¿Y qué tal? Hoy no. ¿No ha caído? Hoy lo tomo. ¿No ha caído? Hoy lo tomo. ¿No toma? No. ¿No toma? Sí. ¿Y antes de tomada? Antes de tomada. Antes de tomada. Me preocupaba a hacer los tragos. Sí. Me preocupaba a hacer los tragos. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Roberto se llama usted? Beto. Beto. Me acordé de su nombre. ¿Ya vieron? Ya. ¿Y su sobrino? ¿Ah? ¿Su hijo? Hermano. Sí, pero ¿y su hijo dónde anda? ¿Y su hijo? Ese no ha venido. ¿No ha venido? Ese está trabajando. Apondo de Uruguayos. Chapulando siempre. ¿Chapulando anda? Sí. Anda de Uruguayos. Ajá. ¿No los conocemos todavía? No, no los conocemos. Esa es Chinchín. Ah, Chinchín. Sí. Y me dijeron que me sacaron un salchato. Hace mes pasada. Y mañana, tal vez, no sé, hoy. Y él es mayor que él. Él es mayor que él. Ah, sí. Sí. Pero él siempre se mantiene así acostado en el piso. Ay, hombre. Qué situación. Sí. Triste, ma. Ay, qué situación. Difícil. Entonces, el sobrino, el muchacho es hijo de él. El que se va a trabajar. Ajá, el muchacho es hijo. Ajá. Y sobrino de él, porque ellos son hermanos. Sobrino de él. Pero él no mira, ma. Él no mira, ma. Pero a él se le va la mente, ¿ves? El hijo, me dijo, me. Se le nota. Ajá, a veces se le va la mente. No voy a hacer caso, me. Ajá. Entonces. Es más cuerdo para hablar él. Yo pensé que estaba más aliagado. No. Ajá. Sí, él sí. Ajá, me dijo que él es más cuerdo para hablar. Ajá. Y él nunca se casó, me. Quizás nunca. Abuelito. ¿Y usted nunca se casó, we? ¿Nunca se casó? No. ¿No tuvo esposa? Ya murieron ya. ¿Ah? Ya murieron. Ah, murieron. Hace tiempo. ¿Sí? Ya. ¿Y tuvo hijos? No. ¿No tuvo hijos? No. Sí, no. ¿Hoy no tiene pisto? No está a romper, pa. ¿No tiene pisto hoy? No está a romper. ¿Por qué? Por eso no se va a dar. ¿Ah? Por eso no hay jo. Va a ir a huelan el tonto. Yo que quiero hacer un lección para él. Para que se sepa. Ah, va. ¿Sí? ¿No tiene pisto? Sí. Pero usted ya no va a huelan. Yo no voy. ¿Ya no va? Yo primero aquí para que. ¿Ya no puede caminar? ¿Se sale? Ya no puede caminar, va. le trajimos comidas le trajimos cosas le trajimos cosas bueno mi gente ya ustedes ven la condición en la que se encuentran ellos que se la pasa así caminando el otro día hablamos con el hijo el hijo nos dijo que a él se le va la mente por ratos él habla solo ya están bien ancianos y la verdad pues hoy venimos a dejar una ayuda verdad de ahora le voy a decir quien fue quien vio la ayuda para estos abuelitos Ilse Ilse Arteaga fue que mandó una ayuda para ellos y también Rensex Rensex también envió una ayuda para ellos verdad les trajimos víveres ya que es lo que más ellos necesitan el hijo me estaba contando la otra vez el hijo de él me estaba contando de que él tiene que ir a trabajar a las tomateras y a veces solamente gana para poder comprar una libra de frijol para poder comprar tortillas y pues nosotros le trajimos una ayuda grande verdad para que ellos puedan tener comida por lo menos para más de unos 15 días ellos no cocinan el que cocina es el hijo del señor perdón perdón ando malo de la garganta entonces el que cocina es el hijo del abuelito verdad el que anda trabajando él dice que cuando él viene de trabajar en la tarde entonces cocina para los tres verdad así que nosotros vamos a sacarle las cosas a ver si las ponemos por ahí en algún lugar creo que una cocina ya que el hijo no está verdad pues ellos no pueden hacer nada entonces vamos a ver dónde la colocamos por ahí por ahí quiten la canastilla el jabón le ponemos jabón para que laven ropa ahí se acuestan ellos la verdad que es triste la condición en la que ellos viven aquí en el baño aquí en el baño aquí en el baño o póngase en el baño ¿tiene agua? ¿tiene? vas a poner la bolsa de abajo la verdad que viven en una condición muy difícil estos dos abuelitos yo no sé cómo ellos le hacen a la hora de de que les dé hambre porque el muchacho pues anda trabajando el señor va el señor más bien dicho creo que tiene como casi como 50 años el señor que los cuida ahí está ahí viene ahí viene el caminón mire aquí está la comida que le trajimos mire la comida que le trajimos vengan a ver le trajimos comida abuelito abuelito Beto Beto ¿cómo se llama el Beto? vamos a comer Beto ajá recibíselo ahí está la comida mire y ustedes todavía van a la tienda a comprar ¿de dónde vinieron? ¿de dónde vinieron? ¿de Gualán? ¿de Gualán? ¿de Gualán? ¿de Gualán? sí vale ¿de Gualán? sí ¿de Gualán? sí ajá, dale un juguete ¿quiere un jugo? ¿quiere un juguete? no en medio en la ley con medio ¿quiere un jugo? ¿eh? ¿quiere un jugo? ellos todavía van ahí a la tienda a comprar ¿de Gualán? sí es que no me no puedo no me mira bien venga no me puedo no me tenga tu jugo no me puedo está jugo mire sí 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 no se van a estar ¿de Gualán? toma ese jugo sí que no nos vayan a estar tómelo no 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 mira ¿de Gualán? ¿de Gualán? ¿de Gualán? ¿de Gualán? ¿de Gualán? ¿de Gualán? él es el que le gusta que le den billetes el otro día me estaba pidiendo no tengo pesto dame pesto tío Beto usted todavía va a comprar en la tienda ya no voy ¿ya no va? no entonces no le damos dinero no le damos dinero entonces entonces no le damos dinero ¿qué va a comprar? mira no me da arriba que no me senta me da pero para que no va a comer ¿qué va a comprar? ¿qué va a comprar? pastillas ¿pastillas? no lo voy a perder ya la bolsa no métaselo a la bolsa métaselo a la bolsa métaselo a la bolsa no quiere que se lo mire el otro mira no ahorita estaba diciendo ajá mira ¿oís? ahorita estaba diciendo que como él lo mira ajá a él lo mira a él lo mira va a ir a comprar pastillas va a ir a comprar pastillas ajá alá 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 está rico está rico el jugo sí yo no he venido de igualán de igualán ajá de igualán el abuelito ajá sí sí el abuelito Beto tiene sed mire por eso tenía hambre dale una galleta quiere una galleta una galleta una galleta sí por eso de las dulces también de letra tal vez quiero otro juguito mira se terminó se terminó se terminó dale otro ¿quiere otro? no habían comido nada ya no habían comido nada no habían desayunado ya desayunaron no desayunaron galleta sí 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 pero vejate dale la galleta primero la galleta la galleta la galleta porque si no se va a tomar todo el jugo de nuevo espera tío Beto coma galleta coma su galleta venimos a verlos tío Beto mira tío Beto mira bien va que usted mira bien usted mira bien va y escucha bien él se mira bien escucha bien él no mira dice él no yo no mira yo que sea que me llame anchojos para la mirada él quiere que le den anchojos para la mirada para la edad para la edad para la edad suya sí él tiene hambre bastante bien si yo bañar como hace la galleta voy a mañar hasta empezar voy a mañar se cayó es que se le olvida todo él es el que está más acorde ahorita si tenía hambre vale vale por eso si también lo vienen a ver si si lo vienen a ellos lo vienen a ver algunas personas le vienen a dejar ayuda bueno también ya pues ya ganamos pues triste es la condición en la que viven los abuelitos mi gente que te acuerdes conmigo que tú